Te he roto más de un corazón Y no lo digo con orgullo Confundo con quien eras al amor Lo pasajero y lo profundo Yo sé que es naufragar en un colchón Y despertar solo en el mundo Conozco la mentira y la traición De amor que acaba en un segundo Pero no, hoy no No quiero ya sus besos sin sabor No quiero más caricias sin calor No quiero madrugadas congeladas No quiero despertar junto a la Nada He visto las dos caras del amor Tan dulce como furibundo Conozco el abandono y la pasión De amor tan libre y vagabundo También he sido yo la decepción También he sido yo la decepción Cuando mi amor no rindió frutos Pero no, hoy no No quiero ya sus besos sin sabor No quiero más caricias sin calor No quiero madrugadas congeladas No quiero madrugadas congeladas No quiero despertar junto a la Nada Nada Hoy no Hoy no Hoy no No quiero ya sus besos sin sabor No quiero más caricias sin calor No quiero madrugadas congeladas No quiero despertar junto a la Nada Nada Hoy no Hoy no Hoy no